Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si todavía no sos suscrito al canal, suscríbete aquí en el costadito, así que cuando yo cargue algo nuevo te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas siempre te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. En nuestra clase de hoy vamos a estar trabajando con un tocadito. Ya hice una parte y vamos a hacer la otra parte juntos. Es el mismo proceso, solo vamos a cambiar la parte de la tela a pedido de Fabiola de lazos Ichi. Es que ya unas tres veces estaba solicitando un tocadito, entonces vamos para esta clase. Aquí lo único que vamos a utilizar son perlitas 4, 3, este es gota y esta shakirita que va por arriba. Y vamos a utilizar también un pedacito de renda. Estas rendas todas conseguimos en tiendas de telas. Este es una tela terciopelo, la tela en terciopelo. Le voy a mostrar cómo viene. Bien así, bien peludito y por atrás es liso. Y el otro que vamos a utilizar es la tela boal, que voy a mostrar un pedacito. Es la de goal, esta que es bien, bien finita. O sea, vamos a hacer dos partecitas. Aquí te voy a mostrar. Ya hice la mitad para adelantar nuestro trabajo. Y las rendas que les comento vienen así. Estas renditas que hay aquí abajo. Ya vienen así. Y vamos a recortarlo. Vamos a utilizar también un pedacito de fieltro. Siete de ancho por cuatro de largo. Una vincha de bebé. Y para hacer la florcita. Uno, dos, tres. Tres, 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 cuatro. Y está el cuatro. La florcita es así. Que es hecho con este molde. Es un molde de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pétalas. Y tiene un tamaño de cinco centímetros y medio. Entonces, el molde, vamos a hacer el corte así. Pueden hacer el corte manual y sellarlo. O pueden hacer el corte en la maquinita de corte. O pueden comprar ese pirógrafo o polígrafo. Algunos conocen que es ese tipo soldadorcito. Entonces, cortamos de esta manera. Vamos a utilizar también este. Que es el, dicen, hilo de ángel, cabello de ángel. De muchas maneras se le llama. Bueno, pues yo utilizo. Yo nunca compré ese que es especial. Yo solamente utilizo este que es de cable. Cable, cable. Yo le estoy hablando de cable mismo de energía. Ese vas a pelar. Y adentro hay este. Viene así. Así es. Este es el cable. Y viene un montón adentro. Cable ocho, cable seis. Trae muchísimo. Y ese vas a pelar un poquito y vas a sacar uno. Ese es lo que yo suelo siempre utilizar. Nunca compré el hilo especial. Pero es el mismo material. Entonces, vamos para nuestra clase de hoy. Bueno, una vez que hayamos cortado nuestra florcita del molde. Son cuatro que vamos a utilizar. Son cuatro pedacitos. Vamos a doblarlo aquí. Y vamos a dejar entre pétalas. Dejamos entre pétalas. Y viene aquí. Le vamos a dar un piqui de pegamento. Y vamos a doblarlo. Ahí. Si son tela boal, también pueden darle un piqui a cada encendedor y le va a pegar ahí. Pero a mí me gusta usar el pegamento para garantirlo. Nuestro fietro. Vamos a... Pueden hacer un círculo. Yo siempre suelo hacer así porque ya estoy muy acostumbrado. A doblarlo al medio. Y... Le voy arredondando. Si todavía no son parte del grupo de moñólogas artesanas, aquí en la descripción hay el link en donde pueden ingresar. Puedes ingresar y muy bienvenido al grupo. Y vamos a reservarlo. Vamos a reservar estos. Reservamos el fietro y las pétalas. Vamos a recortar nuestro... Este, nuestro... Este, al final. Vamos a hacer nuestro cabellito de ángel ahora que es lo que ella más había solicitado. Vamos a utilizar 20 centímetros. Voy a confirmar si es 20 centímetros. Creo que es más. De hilo. Tiene más. Aquí ya dio 20. Aquí 40. 45 centímetros vamos a utilizar de este. Esta. Voy a poner aquí para poder guiar. Siempre... Si ven un trabajo ajeno y les gustó y quieren hacer... Siempre fíjense en la orden que hace. Entonces, primeramente vamos a hacer la gota. Que viene así. Aquí vamos a ingresar. Y vamos a traerlo hasta el medio. Ahí. Vamos a traerlo un poquito más. Y vamos a doblar aquí. Ahí. Para que se quede por atrás. Siempre hay que sujetar firme en esta parte. Para que no quede suelto. Entonces vamos a sujetar bien aquí. Y vamos a darle algunas vueltitas. De esta manera. Ahí está. Y ya nos queda de esta manera. Luego. Aquí. Ahí está. Del otro lado está la perla 6. 4, perdón. Entonces vamos a utilizar este lado. Por la 4, por la 4. Aquí. Vamos a ingresarlo. Y traemos... Un centímetro antes. Ahí. Voy a dejar aquí para que no moleste. Un poquito más. Y doblamos ahí. Así. Y también vamos a sujetar bien aquí. Y vamos a empezar a girarlo. Hay que sujetar bien para que la cabecita quede exactamente en el medio. Ahí. ¿Vieron? No conseguí girar bien. Se cae más o menos. Así nomás voy a dejarle. Ahí. Ahí ya está una parte. Y sea un poquito menos largo. Ahora del otro lado. Del otro hilo. Vamos a ingresar el 6. 4. Este es 3. Este es gota. Y este es el 4. La misma cosa. Dejamos un tanto así. Ahí. Sujetamos bien aquí en el medio. En la cabecita, perdón. Y vamos girando. Hay que girar cuidadosamente para que el hilo también no se suelte. Ahí ya está. Llegando aquí vamos a girar un poquito. Aquí para que se une en medio. Unas 2, 3 vueltitas nomás. Y ordenamos en el mismo espacio. Bueno, aquí hay otra gota. Les vamos a poner en este hilo una gota nuevamente. Aquí. También traemos un tanto. Y luego le doblamos aquí. Otra vez. Y empezamos a girarlo cuidadosamente. Listo. Ahí. Y vamos a hacerlo así sucesivamente. Luego del otro hilo. Vamos a poner otra vez una perlita. Tres. Este es tremocido. Listo. Traemos un poquito más hacia arriba. Y volvemos a girarlo un poco. Ahí está. Llegando aquí volvemos a unir otra vez. Más unas 2, 3 vueltitas. Y aquí vamos a ingresar ahora perla. Vamos a girar más un poquito. Vamos a ingresar otra vez perlas 4. Ingresado perla 4. Podemos dejar otra vez un tanto así. Y bajamos. Y empezamos a voltearlo otra vez. Acá es imaginación. Como se imaginan. Van utilizando los lados que tienen. Y giramos un poco otra vez. Y ahora vamos a ponerle otra vez una gota. Y a bajar aquí. Añar un poquito más. Y vamos a girarlo. Bueno, el orden aquí ya está. El mismo orden del otro. Y acá lo que nos sobra vamos a empezar a girarlo. Totalmente. Hasta el fin. No vamos a cortar la puntita. Vamos a dejar esa puntita aquí. Y vamos a pegarlo. En nuestro fieltro. Con nuestra propia pistola de silicón. Y vamos a pegarlo bien ahí. Y sujetarlo. Seguidamente encima le vamos a pegar una pétala. Con una puntita aquí. Y pegamos aquí la pétala. Y venimos con otra pétala del otro lado. También con una pistola de silicón. Luego rellenamos la otra parte. Ahí está. Voy a mojar un poquito mi pegamento para eso. Y cerramos ahí. Cuatro pétalas. Pueden poner a más si quieren. Cinco. Cuatro ahí ya se cierra ya. Bueno, aquí ya le cosí ya. Tres perlitas en el centro. Una en ocho. Una en cuatro. Y una en tres. ¿Ok? Coser normal. Igual cosemos. Pero voy a mostrar cómo se hace esta. Que es con la gota. Que sí, sí. De repente quieren hacer. Esa es la gota. Utilizar la gota. Y este que yo le digo Shakira. Pero también se puede llamar mostaquilla. Entonces. Ese vamos a hacer de esta manera. Supongamos que este es nuestro centro. Vamos a ingresar aquí con nuestra línea buja normal. Vamos a ingresar nuestra gota. Ingresaremos nuestra mostaquilla por arriba. Y venimos. Vamos a olvidarnos de él. Sacamos otra vez de ahí. E ingresaremos adentro. Aquí. Y ahí ese nos va a quedar de esta manera. ¿Ok? Es de esta manera como se hace el centro de esta otra flor. Ahí. Lo he explicado entonces. Y vamos a hacer el recorte de nuestro. De nuestra rendita. Siempre terminen primero para después ver cómo va a quedar. Cuál es la manera que van a cortar. Entonces en este caso yo voy a cortar esta parte aquí. Este voy a sacar. Voy a dejar solamente esa parte. Recorto y ya vuelvo para hacer el terminamiento. Recortado ya. Hay la opción de poder quemar las puntitas si quieren. Quema aquí para que puedan ver. Cuidadosamente no más. Para que no pase nada. Y aquí vamos a pegar nuestro fieltro por encima. Bien aquí voy a pegar. Va a quedar ese detallecito abajo. Queda súper delicado. Súper, súper bien. Aquí podemos abrir. Nuestras partecitas para que quede bien esparcida. Y ya va de cada una como quiere poner. Para finalizar vamos a pegar por nuestra vinchita de bebé. Es una vincha fina de 12 centímetros. Y vamos a abrir solamente un poquito nomás. Y vamos a pegarlo ahí. Ambas partes con la pistola de silicón. Si prefieren, pueden tapar otra vez con un pedazo de fieltro aquí atrás. Si es que quiera. Porque así mismo no va a molestar la cabecita. Y este siempre vamos a mantener hacia arriba para que tampoco moleste la cabecita del bebé. Hago los dos pegamento. Hago los dos pegamentos y ya retorno mostrando cómo quedó. Y este es el resultado. Súper delicado. No pesa para nada porque son telas bien frágiles. Bien livianas. Entonces, por atrás, peguen hasta el fin. ¿Ok? La partecita de la renda también hagan el pegamento. Después yo voy a poner un fieltro aquí. Para quedar más cerradito. Pero es así como queda. Entonces, cuando van a poner la cabecita de la criatura, al estirar, él no va a quedar abierto. A veces suelen... Presten atención cuando van a pegar. Para que no se estire y acá se abra. Queda una flor para acá y otra flor para acá. Hay que pegar todito para que pueda quedar juntito por sí en la hora de estirar. ¿Ya está? Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Les espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo.